¿Qué tal? Nuevo video tutorial dedicado a la programación orientada a aspectos del módulo 7. Vamos a dedicar este bloque a analizar un poco los ejemplos que tenemos sobre AOP, sobre los aspectos con Spring. Una definición de programación orientada a aspectos es una forma de programar modularizada, es decir, que desacopla distintos componentes que no tienen directa relación con nuestro modelo o lógica de negocio, con lo que estamos desarrollando. Entonces, más que nada se ocupa de las tareas que son transversales a nuestro código y lógica de negocio. Entonces, estos objetos se interceptarán o interceptan en ciertas invocaciones de otros métodos, de objetos de lógica de negocio o también de controladores, en fin. Antes o después de la ejecución de estos métodos o también puede ser alrededor. Entonces puede ser antes o después cuando finaliza y retorna un objeto o bien alrededor, es decir, entre medio de la ejecución. Entonces, al final funciona como un interceptor que implementa algunas tareas o códigos repetitivos en ciertos puntos de nuestra aplicación. Bien, por ejemplo, guardar registros en el log, o manejo de transacciones, o manejo de eventos, o bien evaluar la sesión de un usuario. Comencemos con los ejemplos. Bien, vamos a importar los proyectos. Creamos el Working Set. Importamos. Y finalizamos. Luego, un Maven Update Project. Control Proyecto del módulo 7. Y comencemos con el proyecto AOP antes. Es una aplicación de escritorio. Ahora, por supuesto, también se puede llevar a un proyecto web MBC. Que contiene un ejemplo sencillo de lógica de negocio. Acá tenemos una interfaz con un contrato, con el método decir hola. Esto también se puede aplicar a los dados. Y acá tenemos la implementación. Es muy sencillo. El recibe nomás el nombre y un saludo. Y lo muestra en pantalla. Y bueno, la clase con método main, que crea el contexto de Spring, obtiene el bin, saludo service, invoca el método. Entonces, la idea es cuando se invoque el método, es decir hola, acá. Que contiene pura lógica de negocio. Y ningún tipo de código que no tenga relación con lo que estamos implementando. Con nuestro modelo o dominio del problema que estamos desarrollando. Entonces, cualquier otra funcionalidad transversal se puede implementar con programación orienta-aspecto. En el fondo, para desacoplar un poco la implementación. Y es justamente lo que hace Spring con el manejo de transacciones. Implementamos los dados sin ningún tipo de manejo de transacción. Con Beijing Transaction y Commit Rollback. Sino que toda esa implementación está dentro de aspectos que se activan con anotaciones. Con la anotación que vimos en el módulo anterior. Transactional. Entonces, con eso se activan estos aspectos e interceptan los métodos que están anotados con Transaction. Entonces, acá tiene la misma lógica. Veamos primero el recurso LQML. Simplemente activamos el uso de aspectos. Entonces, acá con el namespace, AOP, dos puntos. Y el elemento Aspect Autoproxy. Entonces, de forma automática se activa para poder trabajar con aspectos en Spring. Ahora también hay que tener los esquemas, AOP. Y definir el namespace. Acá. Luego tenemos dos BIN. El que representa nuestra lógica de negocio. El saludo Service Implement. Y acá tenemos un BIN que sería nuestro aspecto. Un aspect. Esta clase aspecto es la que contiene esta funcionalidad transversal. Que se va a interceptar en la invocación del método de Cirola en Saludo Service. Ahora bien, este BIN se puede definir tanto en XML, ambos, o bien usando anotaciones. Basta que, por ejemplo, que Saludo Service se defina con la anotación Component, o incluso Service. Y el aspecto, basta que se defina con Component. Bien, entonces, ¿qué es lo que sería un aspecto? ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Que sería la clase Saludo Service Login Aspect. Entonces, un aspecto es una modularización de una tarea o proceso que corta a través de múltiples objetos e invocaciones de método. Funciona igual que un interceptor. Entonces, es una clase que permite desacoplar. Una clase que contiene funcionalidades que son útiles, pero son transversales a nuestro código. Y es justamente este ejemplo. Acá tenemos una clase que se encarga de guardar un registro en el log. Entonces, se tiene que anotar con Aspect. Entonces, esta anotación, Aspect, es propio del API AspectG, que utiliza Spring para poder trabajar con Aspect. Entonces, una clase Aspect se tiene que anotar con Aspect. Luego, vamos a tener el método que representa un Advice o Consejo, que contiene la funcionalidad. Entonces, un Advice puede ser anotado con Before, por ejemplo. Es decir, que se invoque antes de la ejecución de un método. Hay varios tipos de anotaciones. Por ejemplo, tenemos el Before Advice, el After Advice, que se ejecuta después. O bien, Around Advice, que es alrededor. Alrededor de la invocación del método. Y como argumento, puede recibir un Joint Point, es decir, un punto de cruce o unión. Un Joint Point es un punto en la ejecución de un método. En general, en Spring AOP, un Joint Point representa la ejecución de un método. Y acá estamos recibiendo el Joint Point, que es el método o el nombre del método que estamos interceptando. Y acá están los argumentos. Y acá lo que hace el Log es justamente imprimir el nombre del método al cual estamos interceptando. Por lo tanto, es decir hola con los parámetros y argumentos. Con nombre y palabra de salud. Bueno, y en el Before, se tiene que definir una regla, que es como una expresión regular. Que se le conoce con el nombre de Punto de Corte o Point Cuts. Entonces, un punto de corte o Point Cuts es una expresión que agrupa uno o más puntos de unión. Los Joint Points. Que son los métodos que vamos a interceptar. Y acá justamente en esta expresión regular estamos indicando que cuando se ejecute el método que retorna un String de la clase o de una implementación de la interfaz SaludoService y el método DecirHola. Entonces, cualquier clase concreta que implemente la interfaz SaludoService y por supuesto va a tener implementado el DecirHola, tal como la clase SaludoService Implement, debe ser interceptada por este consejo o Advice. Bien, entonces ahora ejecutemos el ejemplo. Con maven install generamos el target. Luego lo ejecutamos. Es un Java Application. Entonces acá la clase con el método main. Entonces justo antes de invocar el método del saludo va a registrar en el log con el nombre método y los parámetros. Bien, entonces ahora la idea es modificar como ejercicio opcional es eliminar acá los bins del IKML y vamos a agregar el component scan que es importante, ¿no es cierto? para que escanee las clases que vamos a anotar. Entonces acá guardamos acá anotamos con Service o con Component como representa lógica de negocio la vamos a anotar con Service y acá le vamos a anotar el aspecto con Component Entonces con ese pequeño cambio ya tenemos nuestro ejemplo con uso de anotaciones vamos a hacer un maven clean para eliminar el target lo volvemos a generar con maven install y lo ejecutamos Bien, y nos muestra un error un error que lo podemos resolver ya que por defecto acá el saludo service por defecto tomar el nombre de la clase iniciando en minúscula pero acá simplemente le vamos a agregar el nombre del bin con el que estamos llamando en el en la clase main entonces hay que respetar ese nombre bien se lo modificamos o bien usamos el nombre de la clase acá guardamos y ahora si volvemos a ejecutar bueno primero vamos a generar de nuevo proyecto y ahí está entonces ahora está con anotaciones ya y veamos el segundo ejemplo que bastante parecido pero va a cambiar el aspect y va a estar anotado con around y va a estar aplicado según el patrón o punto de corte point cut a todos los métodos a cualquier método de nuestra aplicación entonces acá con around va en el fondo a aplicarse alrededor del método tal como dice el nombre entonces en este caso obtenemos el joint point que sería el método en ejecución acá tenemos un log luego con el método proceed invocamos el método el método que estamos interceptando entonces esto sería esto sería el antes y esto sería el después y acá retornamos la invocación del método y antes del return implementamos la funcionalidad después después y también hacemos manejo de en caso de que pueda ocurrir algún error entonces este ejemplo alrededor lo vamos a generar y lo vamos a ejecutar entonces aquí ajusto la invocación entremedio ahora internamente va a generar acá un proxy con la ejecución del método en el proceed luego tenemos el después que después de después de retornar entonces acá sería con after returning ese sería el el advice o consejo acá tenemos el patrón que sería nuestro punto de corte y acá tenemos la invocación del método de de la implementación de la interfaz salud o service luego tenemos también otras anotaciones que es después de que ocurra una excepción un error entonces acá un log cuando se lanza o después del lanzamiento de una excepción para que podamos registrar el error que sucedió entonces acá en la clase service implement y acá estamos forzando a que ocurra un error dentro del decir hola 2 entonces el decir hola no hay ningún problema pero en el decir hola 2 se maneja con un try y catch y en el aspecto entonces acá este se ejecuta en el decir hola y en el lanzamiento de la excepción en el consejo after throwing o después de lanzar le indicamos que lo monitoree o intercepte este este aspecto en el decir hola 2 que es donde se lanza el error bien y también tenemos otro ejemplo por ejemplo para ordenar varios aspectos mediante una anotación este le puedo dar orden y también tenemos una segunda forma para implementar aspecto por ejemplo acá tenemos mediante un point cut acá tenemos un método sin implementación que se anota con point cut y acá se define bueno el point cut que sería nuestra expresión entonces recordemos que un point un punto de corte o point cut es una expresión que agrupa uno o más puntos de unión que serían las invocaciones de métodos los join point entonces puede estar compuesto en base a relaciones complejas definidas con expresiones o patrón para restringir y afinar cuando se deba ejecutar un advice o consejo entonces mediante el uso de puntos de corte point cut podemos obtener un control muy preciso sobre la forma de aplicar el consejo el advice en nuestro componente o clase y lo que estamos haciendo acá entonces anotando con point cut se define la expresión un método sin implementar y luego hay varios consejos o advice que utilizan este point cut o punto de corte simplemente indicando el nombre del método anotado con point cut acá lo tenemos dentro de la misma clase pero también puede estar separado en otra clase por ejemplo aquí tenemos un en los point cut que también se anotan con aspect acá tenemos dos métodos que definen nuestro punto de corte uno se aplica a decir hola y otro a cualquier método que comience con decir dentro de la interfaz salud service luego en las clases aspect vamos a definir el el point cut como como está en una clase separada se tiene que poner el nombre de la clase punto el método point cut salud service point cut que sería el nombre de la clase punto el nombre del método que está anotado con point cut bien llegamos hasta acá y cualquier duda que tengan lo revisamos en el foro el siguiente video de tutorial es para tratar el tema de rest para trabajar con rest les habló andré guzmán el profesor de curso hasta la próxima me de